¿Qué es el derecho de autor? Es el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo personal, llamado derecho moral y económico, llamado derecho patrimonial. ¿Qué es una obra? Es toda creación original susceptible de reproducirse por cualquier medio o forma. ¿Qué tipo de obras protege el derecho de autor? Protege obras de tipo literarias, musicales con o sin letra, dramáticas, pictóricas o de dibujo, danza, escultóricas y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónicas. También pueden ser cinematográficas y audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográficas, obras de arte aplicado, incluyendo diseño gráfico o textil. ¿Dónde puedo asesorarme en materia de derecho de autor? Por teléfono o bien acudiendo al instituto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!